La asignación hay entre los habitantes del barrio Bellavista de Popayán, donde un joven con discapacidad fue víctima de una agresión con arma blanca que lo tiene al borde de la muerte. El responsable, aunque fue detenido, un juez lo dejó en libertad. El hecho quedó registrado en una cámara de seguridad. John Alejandro Peña, quien tiene una discapacidad mental, ingresó a este local a avisar que el carro colector de basura pasaba por el lugar. Al salir, como lo acostumbra, tocó la espalda de uno de los empleados del lugar, pero este reaccionó con furia y le propinó dos puñaladas. Cuando John salió para afuera con la chula chuspa, ella rimó y lo puyó, salió por la carrera y volvió y se entró otra vez para adentro. Imagínense que nosotros también hemos estado en peligro, porque este muchacho ha sabido portar un arma, de lo cual nosotros no estábamos enterados. Él carga una navaja que nosotros no sabíamos, pues es esa situación. El joven discapacitado se debate entre la vida y la muerte, debido a la gravedad de las heridas que recibió. Le perforó el colon, le perforó el intestino delgado, pero obviamente todavía sigue delicado. El hecho causó el rechazo total entre los habitantes de este sector. Muchos catalogan el caso como un acto de extrema intolerancia. Pido a las autoridades, pido a la justicia, pido que de todas maneras que esto no se quede impune. Sí, la comunidad del barrio está muy inignada, puesto que el muchacho es muy querido y es un muchacho especial, ¿no? Y se nota que hay mucha intolerancia. Según la comunidad, hace algunos días el mismo joven hirió con arma blanca al hermano menor de John, que también es discapacitado. Discapacitado.